¡Suscríbete al canal! Les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como arroba Zona Verde TLSUR, en Facebook como Zona Verde TLSUR y nuestro correo electrónico zonaverde arroba telesurtv.net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la salud. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Cada 10 de agosto se conmemora el Día Internacional para la Protección del Esequibo. La misma se ha desarrollado con diversas campañas en redes sociales bajo el hashtag El Esequibo, numeral Éxono. Cientos de organizaciones ambientalistas se movilizan vía redes sociales, en defensa de uno de los últimos lugares del planeta, que aún se preserva virgen y casi inexportado por la mano del hombre. Hablar del Esequibo es mencionar un pulmón natural, un santuario de flora y fauna original, pero que es profundamente amenazado por la exploración y explotación petrolera en manos de una gran corporación transnacional estadounidense al acecho, la Exxon Móvil, el Esequibo, zona en disputa por un diferendo territorial, pero en realidad territorio venezolano, que comprende un paraíso terrenal en Sudamérica. En América Latina, 25 especies animales desaparecieron la última década y ocurrió lo mismo en el resto del mundo. 79 especies de mamíferos, 23 reptiles, 36 anfibios y 134 aves están extintas. Actualmente, la existencia de 1.143 mamíferos está amenazada sobre un total de las 5.506 especies del planeta, según evaluó la International Union for Conservation of Nature. También corren peligro 1.308 aves, de las 10.065 y 1.950 anfibios porque desaparecieron. El avance indiscriminado de las excavadoras en las selvas y bosques hicieron que los animales de distintas regiones pierdan sus hábitats naturales y con ellos las posibilidades de alimentarse y de sobrevivir. En América Latina, la Amazonia perdió cerca de 790 hectáreas de bosque entre agosto de 2017 y julio de 2018 a causa del tráfico de animales, del tráfico de armas y del lavado de dinero. Algunas de las especies que engrosan las listas de especies en peligro de extinción este 2019 son el ajolote mexicano, el oso polar, el lémulo, el pangolín africano, el oso panda y el leopardo de las nieves. Todos estos animales que corresponden a distintas latitudes geográficas, por lo que un factor está contribuyendo a su desaparición, el sistema capitalista depredador. Momento de nuestra primera pausa en zona verde, pero antes te ofrecemos unos tips ambientales para reducir la utilización de plástico. Tips para reducir la utilización de plástico Solicita vasos de vidrios en restaurantes Tenga a mano un termo de agua y cubiertos de metal Evita comprar agua embotellada y utensilios desechables Hazte con una bolsa de tela para realizar tus compras Así reduces la presencia de plástico en tu basura Compra productos envasados en vidrio Evita comprar juguetes de plástico de poca durabilidad y calidad Los niños crecen y abandonan juguetes Y estos terminan en el bote de basura Dona La convivencia con los animales salvajes amerita prudencia y precaución En zona verde en esta ocasión desenmascaramos un modelo fortificado de conservación de la vida salvaje de África Que acapara la tierra y reserva su gestión a unas pocas organizaciones privadas Estigmatizando e hiriendo un modelo de vida de las comunidades locales Por ejemplo, el de los pastores de las tierras áridas y semiáridas Pero también documentamos aquellos saberes de las comunidades indígenas Que se adaptaron a vivir ecológicamente en sus tierras Cuidando el equilibrio del ecosistema y de su biodiversidad Nuestro compañero Óscar Epelde nos trae esta hermosa historia Y con él viajamos al lago Baringo en el norte del Valle del Rit en Kenia Es un lago de agua dulce de origen tectónico Con una superficie de 132 kilómetros cuadrados Situado en la rama este del Valle del Rift Y que recoge la lluvia de un entorno de 6.820 kilómetros cuadrados Distintas especies de fauna salvaje marina Y comunidades de personas cosmopolitas Dependen directamente del equilibrio de su ecosistema y biodiversidad Se trata en realidad de un desafío que se renueva cada día Y en el que la victoria no está asegurada Al este del lago no hay carreteras y casi tampoco población Pese a que constituía una reserva de manial de hierba en tiempos de sequía Para el ganado de familias pastoralistas de un extenso territorio circundante En los últimos años la inseguridad en la orilla oriental Ha crecido vinculada a las sequías y a la presión ejercida por las conservaciones privadas de la equipia Y de una nueva, pilotada por NRT Que crece y que considera la posibilidad de vallar y restringir el acceso a pastos Que son críticos para los pastores pocots La nueva conservación se incuba de momento en una de las pequeñas islas del lago Donde la organización NRT ha recluido cinco jirafas, pacóqueros y avestruces En la isla más grande viven los hilchamus Que abandonaron sus tierras por causa de la inseguridad Y el resto de las islas son concesiones a millonarios o a hombres de negocio Que explotan el turismo extranjero Pagando impuestos y una renta anual a las comunidades hilchamus Comunidades pobres que han perdido su ganado y que subsisten de la pesca Depositando su única esperanza en que aquellas rentas les permitan escolarizar a las nuevas generaciones A fin de que puedan en el futuro cogestionar los recursos de forma más provechosa para ellos Al oeste del lago no hay conservaciones privadas ni inseguridad Ni tampoco hay caza furtiva Ni grandes conflictos entre las comunidades y la fauna salvaje Los cocodrilos son amigos de las personas que viven en Cambysamaki Las cuales dependen de la pesca y de los excursionistas Son cocodrilos bien alimentados y no son agresivos No les faltan intestinos de peces que las personas devuelven al mar cuando limpian la pesca de la jornada Y tal vez por este motivo esta es una cala predilecta de los cocodrilos Y las personas se alegran de ello pues está justo al lado de la playa donde desembarcan los autobuses escolares Para los pequeños paseos en Botnau o el lago Son las visitas turísticas las únicas que gestiona la comunidad Los vecinos de la aldea son conscientes del valor de este patrimonio planetario Y del sostenimiento de su equilibrio natural depende por entero la vida de las comunidades Pues al igual que los cocodrilos se alimentan de los peces Las personas más vulnerables de la comunidad como esta abuela Kalenjin Pescan para comer todos los días y no tendrían forma de sustento si no pudieran seguir haciéndolo Por otro lado la tentación si existe de cazar animales salvajes para comerlos Está en todo caso neutralizada por los castigos legales De hecho, múltiples especies de aves, garzas, cormoranes, pelícanos, patos, águilas y de reptiles Como el gran lagarto de Monitor y otros animales Conviven y colaboran en cadena con las comunidades para cuidar el refugio de todos por sí mismos Esta es una familia de hipopótamos de un macho y 14 hembras Son tal vez los animales más exigentes No les gusta que las personas se les acerquen El gobierno disparó contra uno de ellos después de un accidente que costó la vida de un niño de cuarto de primaria Cuyo cuerpo desapareció Y desde entonces, según la comunidad, los hipopótamos están muy agresivos La comunidad aprende a observar y conocer las necesidades de los hipopótamos Y son respetados los límites de forma natural A diferencia de lo que ocurre al otro lado del lago Si es cierto lo que dicen las conservaciones Pero justificando así su existencia Sobre el peligro constante de los cazadores furtivos de hipopótamos y cocodrilos A este lado, el único depredador natural de los cocodrilos Es por un lado el lagarto de Monitor, devorador de huevos Y por otro, si pudiera considerarse depredadora Una nueva granja de cocodrilos con licencia para criar y exportar su carne y su piel Para ello paga un puñado de chelines por cada huevo que le traigan las personas Pero hay miles de cocodrilos en el lago Y no hay señal de que su existencia esté en peligro La base del equilibrio son los peces y la pesca Después de las inundaciones de hace unos años Que súbitamente hicieron crecer el nivel del agua Destruyendo algunos edificios y hoteles El agua vuelve a bajar progresivamente Pero los recursos pistícolas continúan alimentando al sistema de seres vivos Yospat Lenasso recoge sus tres redes todos los días al surro oriental del lago Y con lo que pesca paga la escolarización de sus hijos Los meses de lluvia son los más críticos para los maasai pescadores Porque los peces se retiran a los lugares de procreación El trabajo durante algunos meses se pasa a 40 grados celsius Y sin sombra Y las capturas son relativamente pequeñas Pero dependen de ellas Y no solo demuestran año a año que su actividad es sostenible Sino que además su permanencia en el ecosistema Es un estudio permanente y no hay mejor garantía para el cuidado de sí Las técnicas de pesca que emplean los ilchamos son puramente artesanales Y utilizan a lo sumo un poco de detergente en las redes para atraer a los peces Pero los pequeños siempre quedan a salvo Yospat alquila este bote pues se encarga de transportar su pescado y el de sus colegas Hasta Cambysamaki, donde lo vende Pero los pescadores utilizan generalmente rústicas estructuras flotantes Y aletean con las manos para avanzar Parece el medio de transporte más razonable en distancias cortas Capturan peces de 4 a 5 especies distintas Y una de ellas, la tilapia, se ha visto reducida en los últimos años Presumiblemente a causa de los peces de barro Venden el kilo de pescado a un dólar en Cambysamaki Y a veces atrapan especímenes de hasta 30 kilos Pero trabajando a conciencia como Yospat Ganan unos días, pierden otros Y consiguen lo justo para vivir y seguir mejorando pole pole La vida de después Algunas parejas o tríos de hipopótamos Se mueven al atardecer en busca de orillas Donde puedan encontrar hierba para comer durante la noche Todos los días a esta hora Una pareja de hipos atraviesa la aldea de Surra Norte Antes de pasar por la aldea se juntan Y se paran unos minutos para lanzar bufidos Y hacer ejercicios de extraño significado Después se ocultan en el agua y cruzan la aldea sumergidos Pero suficientemente confiados en que todo irá bien Y rara es la vez en la que ocurre un accidente El pescado que venden los pescadores lo compran las pescateras Que lo preparan al atardecer Para que pueda conservarse de uno a varios meses Emplean dos técnicas distintas O bien lo fríen para que pueda comerse durante semanas O bien lo secan para que pueda durar meses Por las mañanas el pescado sale hacia distintas ciudades Para su venta al pormenor La comunidad aplica saberes indígenas Combinados con los científicos Para proponer un modelo de conservación genuino Y alternativo al que promueve y obedece El sistema de poder desde la época colonial Un modelo de conservación natural Y aún excluido del gran mercado turístico Pero cuya eficacia descansa en crear las condiciones Que garantizan la libertad La responsabilidad Y las necesidades de las personas de la comunidad Y los seres vivos Lo contrario de lo que ocurre en la otra orilla Y ahora veamos los mensajes que nos comparten Algunos usuarios y usuarias en nuestras redes sociales Primero nos comenta Guido Martínez Arequipa Desde Bolivia Saludos, me encanta su programa Es muy importante apoyar el medio ambiente Por el alto índice de contaminación que vivimos Muchas gracias por el contacto Guido Un fuerte abrazo para ti Y también nos escribe Adán Rosales Desde Puerto Rico A ustedes personal de Telesur y de Zona Verde Con todo respeto Los felicito por tan importante programa Los queremos mucho Saludos Muchas gracias por este mensaje Estimado Adán Te invitamos a seguirnos todas las semanas A través de la señal de Telesur Muchísimos saludos Gracias por escribirnos a todos Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde Recibir sus saludos y comentarios Es momento de una pausa Pero quédense con nosotros Porque al regreso Nos vamos directo a Kenia En donde pobladores de Lago Baringo Nos ofrecen una enseñanza Acerca de la vida en armonía Con su entorno Ya regresamos ¿Sabías que? Cuando se recicla una botella de vidrio Se ahorra energía suficiente Para iluminar un bombillo estándar Durante al menos cuatro horas La isla de Bormeo Se va afectada por recurrentes incendios forestales Que originan la muerte y pérdida del hogar de orangutanes El Centro de Rescate Internacional de Animales Se dispone a rescatar a cientos de orangutanes Bebés que quedaron huérfanos A causa de la propagación del fuego La organización intenta que logren defenderse a sí mismos Para luego retornar a la vida salvaje El gobierno de Indonesia Prometió restricciones para las grandes corporaciones Que deben proteger la biodiversidad en la isla 60 hectáreas cargadas de vegetación Quedan intactas aún Y allí hace vida la población más grande de orangutanes Uno de los actores principales Que atentan contra la existencia Es la empresa palmicultora Beiti Calista Alam Promotora de la quema de bosques Pero que asegura ampararse En un permiso oficial Se usará ligeramente en la cobertura del bosque Pero se trata únicamente De un cambio administrativo Porque las condiciones del suelo Muestran que la comunidad Ya está utilizando una gran parte de esa tierra El Centro de Rescate Internacional de Animales Creó una organización Que se encarga de rescatar A los orangutanes bebés Que quedan huérfanos A causa de la desforestación Propiciada por la transnacional O los cazadores Sus madres han muerto Y las crías quedan abandonadas en el bosque Sin saber defenderse Por eso la organización Crea un grupo de personas especialistas Para abordar esta tarea Veterinarios se encargan De la salud de los orangutanes Los alimentan, los curan Y cuidan muy bien de ellos Además los enseñan a socializar A defenderse por ellos mismos Para lograr ser libres en la selva nuevamente Esta especie Entró en la lista de animales En peligro de extinción En el mes de julio del 2017 Su desaparición Es una de las más grandes amenazas Consecuencias De la destrucción de su ecosistema Algunos estudios aseguran Que el orangután Desaparecerá en 50 años Según una encuesta Que se realizó en 2002 y 2003 Se calcula que una población De 9.558 orangutanes Viven en la isla de Borneo En el dato ambiental De esta semana Les mostraremos causas y consecuencias De la contaminación Del Mar Rojo en Egipto Una condición determinante Para la subsistencia o no De la biodiversidad En Oriente Medio La geografía estrecha Y parcialmente cerrada Del Mar Rojo En Egipto Le hace muy vulnerable Ante las actividades humanas Pues las aguas No pueden salir con facilidad Y limpiarse A lo largo de su historia Experimentó descargas De aguas residuales Que afectan La calidad del agua Y a las especies marinas Que en él habitan El desarrollo turístico También es una constante En las últimas décadas Se ha establecido Al menos 18 plantas De desalinización Que descargan productos químicos Y representan A largo plazo Una causa de muerte Para los corales La ilegal circulación De navíos Cuya tamaño No está autorizado Mantiene en jaque La salud De los arrecifes De coral En las aguas De este mar La falta de conciencia Se manifiesta En turistas Y residentes locales Quienes según autoridades No escatiman En abandonar Desechos En las aguas Originando Grandes piscinas De plástico Y graves Afectaciones A los arrecifes La preocupación De ambientalistas Y miembro De la Asociación De Protección Y Conservación Del Medio Ambiente En Urganda Radica En que la cadena De arrecifes Presentes En la costa egipcia Quizás Sea la única Sobreviviendo En el mundo Desde el 1 de junio La medida De vetar El uso De plástico En Urganda Pretende Erigirse Como una medida Que garantice La preservación Del ecosistema Presente En este cuerpo De agua La iniciativa Fue propuesta Por la Asociación De Protección Ambiental Y Conservación De Urganda Muy preocupada Por el futuro De las especies En peligro De extinción Que allí habitan Pensando En la importancia De ampliar Nuestra forma De percibir Y vivir La naturaleza Como un todo Al que pertenecemos Y entender Como impacta En ella La actividad humana Te presentamos Cada semana La definición De un término Propio del lenguaje Ambiental Hoy nos referimos Al término Oceanografía 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 Es la ciencia Que estudia Los mares Y sus fenómenos Así como La fauna Y la flora marina Es momento De trasladarnos Hacia nuestro destino Verde De esta semana Los bosques Nubosos De Xunté Y Micholó En Perú Los bosques Nubosos De Xunté Y Micholó Ubicados A 804 mil metros Sobre el nivel Del mar Cuentan Con 191 mil 405 con 53 hectáreas Distribuidas En los distritos De Xunté Pólvora Uxista En la provincia De Tocaché Huicongo Campanilla Y provincias De Mariscal Cáceres En Perú Este destino Boscoso Está conformado Por grandes cúmulos De vegetación Diversa Un 87% De yungas 12% De páramos Y 0.11% De bosques De Ucayalí La zona Es un espacio Transacional Entre la puna Húmeda De los Andes Centrales Y las yungas Peruanas En este paraíso Habitan animales Que hoy se encuentran En peligro de extinción Como el oso De anteojos El mono choro De cola amarilla El jaguar El cóndor andino El tapir Estas especies Son principalmente Amenazadas Por la caza Así ponemos punto final A nuestro capítulo de hoy Recuerde que puede contactarnos A través de las redes sociales Que aparecen en pantalla No olvide que al aplicar Las tres R's Reducir Reutilizar Y reciclar Usted puede hacer la diferencia En el cuidado del ambiente Yo soy Alina Duarte Y fue un placer Acompañarles Desde Washington D.C. Hasta la próxima Acompañarles